Te lo paso a cascos, ¿vale? Y me dice solamente... Arma a llen Irriak eta horroak Izan daitezen lekukoak Zela iratera baino lehen Esa irazuzter sentitzen den Ametxen kilikako nazpian Zorion zantzak hau begian Indarrez gainezka lagunatea Horibaita erabastea Altxaz daitezte lagunak Bende algaraz dinoa Festa, estera roa Festa, estera roa Hoy aportamos al cielo Juntos todos somos una Hoy aportamos al cielo Juntos todos somos una El campo Te espera y ¿sabes qué? Conoces la clave Para vencer Los miedos y las dudas No, no ganarán Si sales con ellas a jugar Las veces que cascuéntalas bien Son requisito para crecer Las manos unidas Un corazón Llenan tus pasos De marcador Altxaz daitezte lagunak Bende algaraz dinoa Festa, estera roa Festa, estera roa Festa, estera roa Hoy aportamos al cielo Juntos todos somos una Altxaz daitezte lagunak Bende algaraz dinoa Festa, estera roa Festa, estera roa Hoy aportamos al cielo Juntos todos somos una Hoy aportamos al cielo Juntos todos somos una Juntos todos somos una